Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Cocinando con Soko Shema, Dios me los bendiga en este día. Mis amigos, hoy yo les traigo un postre delicioso, un panqué de calabaza saludable. Así es que si usted quiere ver cómo lo elaboramos, sígame mirando y comenzamos el video. Amigos, y el primer paso va a ser machacar estos dos plátanos. Ahora sí, vamos a machacar bien el plátano. Asegúrense amigos que el plato no esté ya así madurito. Y ahora le vamos a echar la pizca de vainilla. También le vamos a poner media taza copeteadita de puré de calabaza. Dos huevos. Y vamos a incorporar todo, toda la mezcla que pusimos. Y también le vamos a poner dos cucharadas de aceite de aguacate. Y lo revolvemos. Mis amigos, y yo le voy a estar poniendo una taza de harina. De esta, mire, es integral. Ahora sí, vamos a agregar la taza de harina. Y una cucharadita de polvo para hornear. Una pizca de sal. También le vamos a poner especie de calabaza. Este ya es a su gusto amigos. Aproximadamente un cuarto de cucharadita. Un tercio de taza de azúcar esplenda. Ahora sí, vamos a revolverlo. Amigos, si usted en alguna tienda se encuentra una de estas para hacer mezclas. Un globo, como le llaman en español. Cómpresela porque también sirve como espátula ya cuando usted esté revolviendo aquí su mezcla. Miren como quita todo de las orillas también. Así es que está usando dos en uno. Y ya que lo tenemos todo revuelto, yo le voy a poner media taza de nuez picada. Ahora sí, lo vamos a revolver. Miren mis amigos, como es el molde. Así es que cuando lo voltee, va a quedar con esos dibujos por arriba. Ahora vamos a engrasar nuestro molde. Vamos a agregar la mezcla al molde. Y ahora sí, mis amigos, lo vamos a llevar al horno a 350 por 30 minutos. Aquí ya está en el horno, mis amigos. Y regresamos cuando ya esté listo. Mis amigos, y miren qué bonito ha quedado. Ahora le vamos a hacer la prueba del picadiente. Y sale limpiecito. Eso quiere decir que ya está. Entonces yo lo voy a dejar que se enfríe y lo voy a tapar con esta toallita para que no se desinfle. Ok. Y ya que esté frío, regresamos. Y ya está frío nuestro pan. Así es que ahora vamos a desmoldarlo. Miren, mis amigos, qué bonito quedó. Muy bonito. Mis amigos, lo invito a que lo haga para que se goce. El molde está muy bonito. Si puede ver, le salieron las figuras muy bien marcadas. Así es que lo invito a que lo haga. Vamos a partirlo para que mire qué rico ha quedado. Y ahora vamos a cortarlo. Miren qué rico quedó, mis amigos. Miren, bien, bien esponjocito. Con la nuez. Miren, aquí tiene las nueces. Delicioso. Mis amigos, este ha sido el video del día de hoy. No se le olvide estar dejando su comentario. Ahí van a estar apareciendo mis redes sociales en pantalla. Dios me los bendiga. Este ha sido el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!